este vídeo está patrocinado por los tipos espero que disfrutéis el vídeo y os dejaré el enlace en la descripción hey my friend hey 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 i have some stuff for you man i leave it bro hey i leave it from this server you want the stuff take take man take hey take you can take tix you can take tix no tiene llave tio yo 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 y yo 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 hey Dime que es tu casa No tiene nada, tío, no tiene nada Aquí hay tantas llaves Si no necesitas llaves para la casa ¿Para qué, tío? En este momento dejé de estar solo Y vino Claude Así que nos fuimos a dar una huertecica La primera vez que nos encontrábamos Y aparecieron unos coleguillas Tres, vienen tres, vienen tres Estoy contigo Corre, corre, no te pares, corre Ah, están picando, están picando Los baiteo y los mato Aquí las mata ¿Dónde están? Están aquí, están aquí Déjalos, déjalos que pasen Uno muerto Lleva semi, lleva semi Son más, tío No, me caigo Muerto Muerto, me queda al del semi A tres de vida ¡Lol! Va muy lleno Te levanto, ¿eh? Sí Va muy lleno, ¿eh? Van llenísimo Corre Tienes revolver este, ¿eh? Píllalo, lútealo Tienes revolver ahí a la derecha Me ha matado, me ha matado, Claude Me ha matado Pilla el revolver, está ahí ¿Me ha matado? Sí, sí, me ha matado Mi cuerpo, mi cuerpo Loco, van llenos de metal, ¿eh? Guau, tío ¿Tú sabes cómo iba el pavo? A cuatro de vida se ha quedado, loco Pues, se muere desangrado, ¿eh? Full inventario, loco Escúchame, que voy para allá Para la lanza, loco Está ahí looteando, ¿no? El pavo ¡Madre mía! ¿Qué? Está looteando el club Se ha muerto, ¿verdad? No lo sé Escúchame, yo me voy, ¿vale? Vete, 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 vete Se ha tenido Loco, que le he quitado Mi inventario ¡Loco! ¿Sí? ¿Te has pillado el revolver y todo? No, no, no No sé dónde están los revolvers ¿Quieres que me quede? No, vete, 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 vete Vete Si no tienes nada, vete ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vete, vete, vete! ¡Que viene! Ven, 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 ven Que tengo una ballesta Dame, dame Rápido, rápido Tira flecha Que viene, ¿eh? Tira flecha Venga, vamos Tiro aquí el azo Escondido en el mantel Sí, 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 sí 300 de combustible, loco Está aquí looteando Le da una Me ha fallado ¡Eh! ¡Muerto! Ahí siguen petados esos ¡Lul, ballino, ballino! Sí, 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 van petados Este tiene un pico Como lo veas, ¿va? ¡Tú, mira cómo va este de metal, loco! El tercero parece que se piró Llevaría el inventario lleno No lo sabemos Pero nos dejó casi medio inventario de azufre El resto de metal Madera, puertas Todo lo que habéis visto ahí Así que estábamos contentos Nos habíamos llevado un buen palo ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Ah, se lo come el oso ¡Oso, hace el trabajo! Otra Johnson para la casa, gente ¡Oso, hace el trabajo! No más por culo, ya tengo arco. ¿Puedes ir entro? Estoy detrás del contenedorio. ¿Mocha? ¿Mocha? Muerto. ¿Estáis en el basurero? Sí. Lleva pipe, eh. También es el basurero. Me saco la ropa dentro. ¿Ah? Aquí tienes ropa full. ¿Estás looteando? Está esperando. Te va a subir, te va a subir a ti con el contra. Te está esperando, te sube. Te está subiendo. ¿Te da una? Me ha dado una. Estoy muerto. Muerto. Lo mato, lo mato, lo mato. Estoy abajo yo. ¿Estás vivo? Ah, tío. ¿Ya abargo? Otro. Muerto otro. He matado otro, eh. He matado otro, eh. No podría terminar un vídeo sin un raideito. Y bueno, esta gente nos estuvieron dando por saco un buen ratico. Y como siempre, los que dan por saco acaban recibiendo su merecido. Una balica explosiva. Vamos por ello. Dale un parecido. Que no mejoren. Bardo. Sigo. No. No. Qué. Me detallé de la 8. Ya, quítate, quítate. Quítate. Estoy aquí en el armario. Se ha metido en el aislor, eh. Sigue rompiendo ya. Se ha metido en el aislor. ¡Oye, tiene pasa, chaval! ¡Lul! Espera, espera, que voy a romper, que voy a romper. Sí, claro. Están ahí encerrados en la deslocar. Sí, sí. Rompemos la puerta delante y ya está, tío. Eh... Busca madera primero, Tony. Tienen torreta puesta, tienen torreta, tienen torreta. No solteis ahí. Pero baitearla. Si... Lo maté, lo maté. Hay otro en el aislo, eh. Madre mía lo que tienen, chaval. Necesito un arma, tío. ¿No tenéis un arma de sobra? Sí, toma, toma. Me voy a hacer un armario. Sí, va a explosivo, eso, eh. Salos, salos. Tengo una paita. ¿De ahí vais a ir las balas o algún día? ¿Eh? Tiene bala, ahí ha cerrado. Está ahí dentro de esa, de la... Ah, tira, 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 tira. ¿Lo ves en el crack? Selladlo. Toma, tómate, toma. Las balas de... Las balas de... Toma, Rubu, toma. Me tiro al pasar. Me culo yo, ¿vale? Toma. Me llevo ahí casi, ¿verdad? Porque si van a salir a la pelada, tú. Muerto. Y si caigo ahí, la lío, ¿no? No tiene bala, eh. Falta torreta, ¿que no? No. Lootea, lootea, a ver si tiene algo. Vamos por Mario. La gente está... Está petada, eh. Mira, mira todo lo que hay aquí, chaval de componentes. Madre mía, mira, mira la de madera. Ja, ja. Coge algo y construye aquí algo para arriba, tal. Rompecamanda. Quítate. Quítate. Voy a dejar aquí. Quítate. Quítate. Mírala acá. ¿Has visto cómo la tenía? Acá igual tiene. Sí. Y petada de metal. Tiene que tener todo acá, ¿no? No. Una no. El otro se la llevo. El otro se la llevo el de la otra casa, que ahora vamos a por ese. Me lo acabo de hacer. ¿Te vienes? Muerto. Uf. Muerto. Están esperando ahí, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que... Nada, nada. No, 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 no. Como había escuchado, hay otro. Vamos a por ese, antes de terminar este vídeo. Vamos a meterle aquí, Rubo. Del tiro. Vamos. Es verdad, está durmiendo aquí. ¿Y el C4 es, Jaime? Aquí. Chúzcaselo. Está donde aquí a... Están dentro. Armario. Pues para dentro petarlo. Mira, a ver, a ver, la granada se había roto todas las puertas esas. Claro. Es solo una puerta hacia delante. Pero espérate. Tenemos que poner un armario, eh. Un C4 aquí. Y una mesa del 3. Un armario, ¿no tenéis? No. Pues nada, rompelo. ¡Lul! Mira cuánto chico un chaval. Espérate, rompe esa caja. He pillado todas las puertas. Pero dale a las paredes, casi quitamos más. ¿Le meto el C4 para adelante? O para arriba. No sé si hubo una cada un lado, o sea, un lado de esos que voy a atravesar. Observen. Hay casi mil de madera, tí. ¡Lul! Mira cuánta bólgora. Mira, 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 mira. Lo voy a petar, eh. Lo voy a petar, eh. Lo voy a petar, eh. ¡Lul! Llévatelo, llévatelo, llévatelo. y yo me voy también con esto que yo voy petado hasta el culo de fragmento vamos tonto toma 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 sigue petando toma llévatele a level 3 toma llévatele a level 3 dame algo para disparar y reparar me saca dame semis toma torre que está tú yo cubro 12k de polvo la locura subeme tú vas petado clove ponte ponte voy petado de bóbole de sol culo y yo este clove esto va bien se ha matado se ha matado solo se ha matado eh le mete un c4 para adentro mira que era el nombre de ese t4 vamos me ha matado tío y me ha quitado la explosiva ahí a la derecha no me ha matado ¿la han matado? si 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 vuelve rápido hay algún melee por ahí mira muro de piedra estamos llegando ya con que más vienen de la otra casa eh a ver, estamos yendo avi, avi, avi avi, avi, avi avi no lo veo en el de la otra casa eh vale es el de raro y te ves? si, 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 si Muerto. Muerto. Voy yo, voy yo, voy yo ya, vale. Morirte, morirte. Vale, mira, aquí cuáles han puesto molado, ¿eh? Una caja llena de revolver, una caja llena de casco de lobo. ¿Cómo será por cajas...? Lul, mira la caja de munición. A prenderos esa jeringa. Ya la tengo a prender. Hostia, la ha pillado, tío. La ha pillado de cada uno que tiene. Muerto, muerto. Qué muerto. La ha bajado hasta aquí, ¿eh? ¿Habilute a mi cuerpo? No, no, no. No. Vale, vale, vale. Me ha matado por fuera, tío. Es que no puedo ver todo, tío. Está por fuera. Por el mismo lado donde fue antes, tío. Son dos entonces, ¿eh? Eso no, tío. Son dos, tío. No, no, pero hay uno entró a casa. Como yo no me puedo dejar ahora, ¿no? No. Muerto. Le pillé la habitación abierta. Tiene AK, el de fuera, ¿eh? Pues se ha metido dentro, dentro. Pues ahora ha metido dentro. Pensé que tiene AK. Yo no voy a comer. No. Vámonos. Aquí están todas las armas. El metal. Que me quemo, que me quemo, loco. Quitaros, quitaros que me quemo. El plato fuerte ahí. Y... ¿Y esta caja de arzuero que tiene? 800 de cuero, grasa ¿Por qué crees que quería que quería gozar? ¿Dónde hay comida? Está claro, que ha quedado algo más, loco Si no habíamos sacado ni metal ni arma Nada, loco, yo voy a dar un viaje ya a casa ¿Quién viene? Ahora sí que sí, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias por vuestro apoyo Si os ha gustado el vídeo Dejar vuestro like Compartir el vídeo Y si sois nuevos Suscribiros al canal También agradecerle a Cruz por su apoyo Muchísimas gracias tío Os dejaré su canal en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo